Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel Martínez y soy un vocero asignado al Mill Fire y Mountain Fire. Comenzando con las estadísticas, el Mill Fire tiene un tamaño de 3,935 acres con un 85% de contención. El Mountain Fire tiene un tamaño de 11,330 acres con 60% de contención. Les queremos anunciar que Lake Shastina y la comunidad de Lincoln Heights han sido abiertas para los residentes con identificación válida solo durante las horas del día. El albergue de la Cruz Roja ha cerrado y todas las personas que estaban ahí ya han sido ayudadas. También les queremos informar que un vuelo de reconocimiento ha demostrado que el humo y el calor es mínimo en el perímetro del incendio. Para más información, por favor síganos y mantenemos informados.